Dabe, 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 dabe Vamos dadea Palamande Vamos dadea Churpa palamande Chugar san, chugar, que eres palamande, tú merez Dic-dala-lala, chugar san, que iría acá Chugar san, chugar, que eres palamande, tú merez Dic-dala-lala, chugar san, que iría acá, hey Justicia, chugar, que eres palamande, tú merezían ayunas Muy bueno, yo creo que si te acompañaría Y yo creo que unab natural, tú no buscas